Dinero precioso Dinero maldito, maldito dinero Sin él no se alcanza la felicidad Dinero malevo que siempre envidiamos Y que codiciamos por bien o por mal Uno vale algo si tiene dinero El que no lo tiene no es nada en verdad Dinero precioso que anda en mano en mano Que por él se matan a fuego puñal No somos iguales, somos diferentes El que tiene plata es el que manda más Dinero malevo, sin él no hay parranda Sin él no hay mujeres, licor ni champán Con este precioso metal hay placeres Y lindos quereres sin ningún rival Dinero precioso que anda en mano en mano Que por él se matan a fuego puñal No somos iguales, somos diferentes El que tiene plata es el que manda más Dinero malevo, sin él no hay parranda Dinero malevo, sin él no hay parranda Sin él no hay mujeres, licor ni champán Con este precioso metal hay placeres Y lindos quereres sin ningún rival Sin él no hay más Sin él no hay民